Soledad Mariposas tristes Direcciones de calles que no existen Pero tuvo el antojo de jugar A hacer conmigo una excepción Y primero nos fuimos a bailar Y en mitad de un te quiero Me olvidó De esperanza no tenía más que el nombre La que no esperaba nada de los hombres Coleccionaba amores desgraciados Soldaditos de plomo mutilados Pero quiso una noche comprobar Para que sirve un corazón Y prendió un cigarrillo y otro más Y en mitad de un te quiero Me olvidó Por eso cuando el tiempo hace resumen Y los sueños parecen pesadillas Regresa aquel perfume De fotos amarillas Y aunque sé que no era La más guapa del mundo Te juro que era más guapa Más guapa Que cualquiera Se llamaba Inmaculada Aquella niña Aquella niña Que curaba el sarampión De los reclutas Coleccionaba amores desgraciados Menos de tus roídos Menos de tus roídos por gonzanos Pero quiso quererse enamorar Como una rubia del montón Y que yo Y que yo La sacara De la calle De los besos sin amor Por eso cuando el tiempo hace resumen Y los sueños Parecen pesadillas Evoco aquel perfume De fotos amarillas Y aunque sé que no era La más guapa del mundo Te juro que era Más guapa Más guapa Que cualquiera Más guapa que cualquiera Más guapa que cualquiera Más guapa que cualquiera Por eso cuando el tiempo hace resumen Y los sueños Parecen pesadillas Regresa aquel perfume De fotos amarillas Y aunque sé que no era La más guapa del mundo Te juro que era más guapa Más guapa que cualquiera 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 Gracias por ver el video Es tan fácil mirarte y difícil saber ¿Por qué eres así? Tan simple como un beso que se da con amor Eres tan prohibida como un ángel sin Dios ¿Por qué eres así? Tu silencio es cristal y tu mirada amor Eres tan diferente Eres tan diferente Eres tan especial que me haces vibrar Perturbas mi sueño y mi manera de amar ¿Por qué eres así? Es tan fácil mirarte y poder ser feliz ¿Por qué eres así? Dejas mi pensamiento entre el aire y el sol Eres tan diferente Eres tan diferente Eres tan especial que me haces vibrar Perturbas mi sueño y mi manera de amar ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Eres tan diferente Eres tan diferente Eres tan especial que me haces vibrar Perturbas mi sueño y mi manera de amar 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 Con todo lo que dices Hasta llenar el aire Y yo Yo te sigo Como la primera vez Con todo lo que tengo En cada pensamiento En cada nuevo sol En cada nuevo sol Tú Me levantas En cada palabra Me arropas con tu cuerpo Hasta dejarme sin aliento Y yo Yo me invento Mil maneras de besarte Jugar a desnudarte Amarte y deslumbrarte Eres tú Soy yo Soy todo para ti Eres tú Soy yo Eres todo para mí Tú y yo Somos dos Que en cada día Sonríen al sol En cada vida En cada mirada Sin importarles Nada Nada Me acaricias Con tus ojos Con tu pelo Con todos tus desvelos Hasta dejarme Sin aliento Y yo Yo te sigo Como la primera vez Me rompo con tu cuerpo En cada pensamiento En cada pensamiento Sonríen al sol En cada vida En cada mirada Sin importarles Nada Tú y yo Somos dos Que en cada día Que en cada día Sonríen al sol En cada vida En cada mirada Sin importarles Nada Nada Tengo ganas De dejar la vida Quienta Y aprenderme Todo el tiempo vida, tu cara. Tengo ganas de dejar la vida quieta y esperar tu mirada como el agua clara. A mí me dieron el mar y sus orillas, el golpe de la espuma y el viento y el agua y el aire de los labios. ¿Qué son las palabras? ¿Qué son las palabras? Tengo ganas de dejar tu vida, vida, y aprender a amar desde tu cuerpo. Viva, y porque el amor se armó de barro, piedra, y yo a vos te quiero aquí en la tierra. A mí me dieron el mar y sus orillas y el golpe de la espuma y el viento y el agua y el aire de los labios. ¿Qué son las palabras? ¿Qué son las palabras? Y a vos te dieron la sed y el aroma y la ternura también. Y el amor y esa palabra amor que tiene dolor, que tiene dolor. Me gusta desarmarme arriba tú y yo, me gusta demasiado ensuciarte, besarte un flor inmediata, besarte atrás y adelante. Me gusta tanto que me cantes, que quiero hasta la locura. Desarmarme en el vaivén de tu cintura, navegar sobre tu espalda y naufragarme. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón, que es tuyo. Soy tuyo, como cada pensamiento mío, es tuyo. Soy tuyo, soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón, que es tuyo. Como cada pensamiento mío, es tuyo. Soy tuyo, con mi mayor convicción. Soy tuyo, con toda la fuerza de mi corazón. Estoy perdido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Me entrego al vino porque el mundo me hizo así y no puedo cambiar Soy el remedio sin presenta y tu amor mi enfermedad Estoy perdido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la historia terminó Perdirse la tumba del amor Tendría que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se esclavo Estoy perdido porque el mundo me hizo así y no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy perdido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar